Pero está Omar Hernández también, hay reportes de encharcamientos y lluvias en las próximas horas. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Paco. Muy buenos días. Ya se ha soltado la lluvia de nueva cuenta en la ciudad de Monterrey y área metropolitana. Y ahora entendemos el por qué la decisión gubernamental de suspender labores. La realidad es que sí es una situación de riesgo. El río Santa Catarina está bastante crecido y también las nubes que vienen del norte del Golfo se observan bastante amenazantes. La lluvia durante esta mañana ha estado de manera incesante. De repente, 10, 15 minutos, se tranquiliza todo. Las calles evidentemente están vacías, no hay tráfico por esta instrucción gubernamental. En esta entrada de la tormenta, Alberto, que ya desafortunadamente ha dejado tres personas fallecidas en esta demarcación. Menores de edad en el municipio de Allende, dos pequeños quienes fueron alcanzados por líneas eléctricas. Y en el área metropolitana, un menor de edad que estaba jugando con su padre y la pelota se les va. Y así termina atrapado en la corriente. Y te digo, el punto nueve, la lluvia está incesante. Y esto apenas comienza en la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades han pedido a la población mantenerse en sus hogares, en lugares seguros, tener sus documentos bien asegurados en bolsas plásticas y sobre todo evitar las corrientes del agua. Ya te digo, el río Santa Catarina bastante crecido, la lluvia comienza a incrementarse de nueva cuenta y son muy breves los periodos donde parece estar un poco en tranquilidad. Y después la lluvia recia de nueva cuenta con mayor fuerza. Así la situación, Francisco, en la entrada de este jueves en el área metropolitana de Monterrey. Es el reporte. Oye, querido Omar, se ve impresionante el río Santa Catarina, impresionante de verdad. Sí, estuvimos aquí hace algún mes más o menos en esta tragedia del evento de Movimiento Ciudadano. El río completamente seco. Nada que ver, es otro Monterrey, es otra área metropolitana. Y ya te digo, la lluvia también viene con mayor fuerza. Sí es importante reiterar este llamado a la población a mantenerse en lugares seguros. Pero también hemos hablado con quienes nos dicen que no nos dieron permiso en el trabajo y se están trasladando a pie porque no hay transporte público. Bien, querido Omar. Estamos viendo también ahí alguna vista de Monterrey en este momento y vamos a platicar. Gracias, Omar. Y vamos a estar también muy en contacto contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!